Música Y no sé qué voy a hacer ahora, qué voy a hacer, qué voy a hacer, no tengo casa porque mi casa está alquilada Y mi hermano, mi hermano se lleva la plata de otro Y mi hermano, qué voy a hacer, no tengo la menor idea de lo que voy a hacer cuando León se entere de todo esto, Dios, me va a matar ¿Qué crees que te pegue adelante? ¿Qué crees que te pegue? No, mentira, no le pegue Música 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 Y tú, ¿no ves? Que le da bola, que tiene sentido, se dice que hago yo, no la escucho ¡Suscríbete al canal!